Se juntaron los anormales Baby, ven y no me dejes caer Tú eres mía, si tú quieres yo quiero acércate Baby, ven y no me dejes caer Tú eres mía, si tú quieres yo quiero acércate Te quitaré el pelo, con pasión te amaré Te podrás agarrar por el pelo Tocaremos el cielo, estaciado deseándote todo el año entero Llegaron los de la abatura, así que deja la impura Ni de nada disfruta, lucha, otro paro La sacamos del estadio, bombaste, la temprin, el escenario Tú sabes mami que le meto bien duro, juro, voy tumbando muro De nuevo nos pegamos y ya lo que hablaron mal a todos los callamos Baby, ven y no me dejes caer Tú eres mía, si tú quieres yo quiero acércate Baby, ven y no me dejes caer Baby, ven y no me dejes caer Tú eres mía, si tú quieres yo quiero acércate Mía, mía, mía baby, mía, 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 dulce y sensual Mía, mía baby, mía, 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 dulce y sensual Pam, pam, todas las guiales con bombas y se van, pam, pam, hay bombas y la tindrinón, me guan, pam, pam, todas las guiales pa'l perrejo se van, ¿dónde están las guiales? Quiero ver, pam, pam. Enamorado, yo no estaba enamorado, cuando tú no estabas, te sentías que a mi lado, yo recuerdo esos momentos tan felices que pasamos, y hablaba del futuro, no le guíamos la mano. Ahora yo te extraño, ¿cuánto tiempo no ha pasado? Yo le ruego a mi Diosito, tú no me hayas olvidado, sigo de la mañana, me levanto el buen saltado, con partir de su mente, tu recuerdo me ha borrado, Baby, ven, y no me dejes caer, tú eres mía, si tú quieres, yo quiero, acércate. Baby, ven, y no me dejes caer, tú eres mía, si tú quieres, yo quiero, acércate. Latin Rios, DJ DJ, Mani, que dan, o algo más fácil que yo sé cumplir, la experiencia, la experiencia, no se improvisa, viste que si se podía, no, 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 no. Baby, baby, oh, gaaaal. Gracias por ver el video